Dime qué hiciste, para que no le dejes de pensar en ti ni siquiera un momento Dime qué hayas dado, para que mis ojos solo a ti te miren con amor sincero Dime qué sigo haciendo, el tiempo se para cuando salgan, te rozamos los labios Cada dos y cuando fue, nos amamos juntos porque nos amamos Yo aquí te he elegido, porque me haces como un niño, para tener a mi lado Cuando te abren los ojos de la noche y verte que estás confundir Y en ella estás lleno por verte la dicha que viene de aquí No hay nada más hermoso que mirar tus ojos, nada más que ser y acariciar tu piel O así tus sonrisas, en que te dejes que nunca estás Y es que eres la hermanita, por eso te quiero, nada más Todas estas palabras salen de mi boca y de mi corazón Por esto yo me amo Y es que eres la hermosa, por eso te quiero, nada más Lo voy a decir, y amor Dime wir si no es tiempo, recinto un tiempo se para cuando salgan y empezamos los labios Dámelo sin cuenta cuando estamos con nosotros que nos amamos Yo a ti te he elegido, porque te he asustado contigo Para que te aminamos Porque se nos va a buscar la noche y verte que estás junto a mí Y a mí me desgaste al cielo con la verdad de dicha de vivir de aquí No hay nada más cerrado, yo que mirar tus ojos cada mal que sé No hay nada más cerrado, yo que me desgaste al cielo con la verdad de dicha de vivir de aquí Y a mí me desgaste al cielo con la verdad de dicha de vivir de aquí Porque es tuyo mi amor Porque es tuyo mi amor Y a mí me desgaste al cielo con la verdad de dicha de vivir de aquí Y a mí me desgaste al cielo con la verdad de dicha de vivir de aquí